La alcaldía de Guayaquil inauguró la regeneración de dos soluciones viales en el centro de la ciudad que beneficiarán a cientos de conductores que transitan diariamente por la isla Trinitaria y en la calle Nobuche. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, inauguró dos proyectos para la ciudad. El primero, una solución vial en la isla Trinitaria. Consiste en un viaducto que conecta el trinipuerto con la vía perimetral que mejora la circulación de vehículos de carga pesada en la zona con una inversión de alrededor de 7.6 millones de dólares y la creación de más de 700 empleos. Esta obra de 0,41 kilómetros beneficiará a unos 100 mil conductores, además de incluir la construcción de un puente peatonal para garantizar la seguridad de los transeúntes. El segundo proyecto consiste en la rehabilitación de la calle Nobuche, una arteria que conecta al sur de la ciudad. Esta intervención forma parte de un plan integral para mejorar 84 kilómetros de vías en el centro urbano, con una inversión total de 8.7 millones de dólares y la generación de más de 2 mil empleos. Además de renovar la carpeta asfáltica, se ha modernizado el sistema hidrosanitario para una mayor durabilidad y funcionalidad de las vías urbanas. Las obras duraron más de dos años. Laura Sánchez, Telerama Noticias.